Me puso a buscar, pOY nina rosa Y miro de aquí por mi calle Me puso a borrar miña pica Me puso para borşa de ti Pero me puso en que quiero más Me puso para rookie alegría? Pero me puso en que quiero más Después quiero sólido, se te voy a olvidar Un � HorrorMPTINO sal deiggly no más Oscar! ¿C biss? Te voy a olvidar Disp casi tu sopa Sí te voy a olvidar Un B possibil certa Yo te voy a olvidar Od충 Od Investor Adiós ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Vamos a irnos por el AVE!